Vamos a pasar con Rentería Montero que está dentro de la sesión del Senado para ver qué está pasando allí en estos momentos. Adelante Rentería. Gracias, gracias. Continuamos acá en el Senado de la República donde volvieron a caerse las expectativas de que fuera presentado el proyecto de reforma a la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina como procuran legisladores que le siguen al mandatario. Esto así porque durante el turno de ponencia, que dicho sea de paso, quien lo pidió, el único senador que lo pidió fue Charlie Mariotti, senador por Monteplata, pues abordó el proyecto relativo a la iniciativa que procura transformar Cámara de Cuentas. Sin embargo, ningún otro senador pues solicitó un turno para solicitar o más bien abrir la posibilidad de presentar el proyecto de reforma a la Constitución. Todo transcurre con normalidad según lo pautado en la agenda del día donde hay diversos proyectos desde contratos de venta de terreno y demás. La situación es de total normalidad acá en el Senado de la República y reiteramos que las expectativas de que la iniciativa de reforma a la Constitución fuera presentada pues vuelven a caerse porque el proyecto no fue presentado como se esperaba. Para precisar que el artículo ciento doscientos sesenta y nueve de la Constitución pues precisa que una iniciativa de esta envergadura debe ser firmada por once de la totalidad de los senadores acá en el Senado. Indica que un tercio de la matrícula del órgano legislativo donde va a ser presentada pues debe constar con un tercio de los senadores. Es decir, un tercio de treinta y dos senadores pues son once legisladores y esto no ha sido posible. Conversábamos con, tras cámara, con el senador Félix Nova de la provincia, Monseñor Noel, y nos afirmaba que hoy no sería el día, pero que de que se va a someter pues se haría quizás en la próxima sesión de este órgano legislativo. Esta es la información que tengo, así que retorno al estudio.